Vamos a dar paso con una absoluta puntualidad a la siguiente sesión. Aquí estamos con dos ponencias, también colectivas, de dos grupos muy simbólicos. Por una parte, el grupo colombiano, que es de los que llevan también más tiempo vinculados al proyecto de la edición, al proyecto de DIRRED, con Margarita Valencia y con Paula Marín Colorado. Es un equipo muy sólido, además con vinculaciones al máster de edición que coordinan. Y, por otra parte, un grupo muy nuevo, que es el que comentaba también antes, el grupo de Paraguay, que lo lidera la profesora Liliana Bretzo. Y tenemos también a Ricardo Escabonellegros y a Andrea Tutebre, de la Universidad Católica de Asunción. Ricardo Escabonellegros, de la Academia Paraguaya de la Historia. Así que tenéis la palabra y después ya seguimos conversando. Muchas gracias. De nuevo, hola desde Colombia. Muchas gracias a Pura por la invitación. Margarita no ha podido conectarse, entonces voy a ser la representante del trabajo que hemos hecho desde Colombia. Voy a hablar un poco acerca del estado de la investigación en Colombia y luego me quiero centrar en la investigación que hicimos este año junto con Margarita Valencia desde el Instituto Cabo y Cuervo, que estaba en las librerías o que estuvo centrada en las librerías. Estamos ya cerrando el proyecto. Me parece que es una buena vía también para entender la edición desde este otro eslabón de la cadena del libro, que son las librerías. Al final espero mostrarles unos datos a partir de los cuales quisiera que se estableciera el diálogo de cómo funciona o de cómo está funcionando la presencia de las editoriales dentro de estas librerías que analizamos, que son sobre todo las librerías independientes. Entonces, el proyecto se llama Libreros, librerías y lectores en Bogotá, Medellín y Cali. Fue un proyecto que hicimos entre el Instituto Cabo y Cuervo, la Universidad de Antioquia y la Universidad Jorge Tadeo de Lozano. Antes de eso, como les decía, les voy a hablar un poco acerca de en qué va la investigación sobre edición en Colombia y me voy a centrar sobre todo en algunos libros que han aparecido desde que nosotros empezamos a ser parte de DIRRED, que fue a partir de finales del 2016. Entre el 2016 y el 2020 han aparecido varios libros, algunos colectivos como estos dos que estamos viendo en pantalla, que uno es Minúscula y Plural, Cultura Escrita en Colombia, y el otro es Lectores, Editores y Cultura Impresa en Colombia, Siglo XVI al XXI. Son dos trabajos que son colectivos, que recogen diferentes capítulos escritos por diferentes colegas que hacen investigación sobre el mundo de la edición y el libro en el país. Minúscula y Plural apareció en el 2016 y Lectores, Editores y Cultura Impresa en Colombia apareció en 2018. Es el libro que hasta ahora recoge el panorama más completo sobre la historia de la edición y del libro en el país. El libro ya va por su primera reimpresión, entonces eso nos da mucho gusto. Tuve la fortuna de hacer parte del equipo de editores de este libro y nos complace mucho entender que sí era un libro que se necesitaba en el país y allí pues su buena acogida. Estos otros dos libros hacen parte de los resultados de la beca de investigación edición en Colombia, que se convoca desde el Instituto Caricuerpo a través de la convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia. El que vemos a la izquierda es Historia de la Edición en Colombia 1738-1851, y el que vemos a la derecha es un momento en la Historia de la Edición y de la Lectura en Colombia. Entonces vemos también cómo estos estímulos a la investigación, estas becas de investigación pues han surtido mucho efecto. Es una beca que se viene dando desde el 2014 y que año a año ha arrojado resultados que han ido aportando a la Historia de la Edición en el país. Estos son dos monográficos, uno apareció en el 2017 y el otro apareció este año, el del 2017 recoge también un panorama amplio acerca de diferentes temas de la edición en el país. Surgió a partir del primer evento sobre edición, lectura y libro que se hizo en Colombia, Instituto Caricuerpo en el 2016, y el segundo monográfico apareció este año en esta revista Estudios de Literatura Colombiana, ambas de revistas son de la Universidad de Antón. Y este número de Estudios de Literatura Colombiana se centró, es un monográfico que se centró en la historia de la edición literaria en la segunda mitad del siglo XX. Ambos los pueden encontrar en línea. Y quisiera referirme muy rápidamente como a los centros y a los grupos de investigación que en este momento están concentrando como su trabajo alrededor de la línea de los estudios editoriales, como la denominamos en la Maestría en Estudios Editoriales del Instituto Caricuerpo, y en general la historia del libro, historia de la edición y la lectura. Entonces el primero al que me quiero referir es obviamente el Instituto Caricuerpo, que desde la Maestría en Estudios Editoriales y la línea de investigación asociada a la maestría, que es el libro en Colombia, pues ha aportado desde el 2016 que se abrió la maestría, a la investigación sobre estos temas en el país. En este momento somos cuatro investigadores que estamos asociados a esta línea, cada uno, perdón, cinco investigadores, cada uno tiene un proyecto anual y cada uno trabaja en temas diferentes, desde la historia de la edición, pero también desde el presente de la edición, también tenemos investigaciones sobre edición crítica, sobre edición digital, por ejemplo, con las plataformas de lectura y qué está pasando con ellas, sobre la historia de las librerías, sobre tipografía y sobre la historia de la tipografía y cómo renovar esa tipografía para los nuevos usos en las impresiones del país y desde ese ente, pues lo que hacemos Margarita y yo y a lo que me voy a referir enseguida. La beca de la que ya les hablé, que nosotros desde la maestría somos los tutores de esa beca y quisiera referirme también muy especialmente al Observatorio Editorial Colombiano, que fue una iniciativa también desde la maestría que se creó en 2019 y que a partir del próximo año va a empezar a gestionar los archivos editoriales del país. Esa es la misión, una de las misiones del observatorio, aparte pues de concentrar un sistema de información que dé cuenta de cómo funciona la edición en el país y de producir datos confiables y reutilizables para que la editorial en el país pues tenga una mejor información para saber cómo mejorar las prácticas editoriales. Este proyecto de los archivos es un proyecto que nos tiene bastante entusiasmados y que esperamos pues empezar a gestionar desde el próximo año con la biblioteca del Instituto Caricuero. El otro centro de investigación de estos temas es el Pregrado en Literatura y Edición de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es un pregrado que surgió en 2017 y pues desde allí también se hacen investigaciones, sobre todo en el área de la lectura. La Universidad de Antioquia, con el Grupo de Investigación Colombia Tradiciones de la Palabra, que también tiene una línea en estudios editoriales que surgió también en 2016 y desde allí pues han hecho aportes. El más reciente es un libro que está por publicarse que es sobre la historia de la edición de cuento en Colombia. Es una de todo el siglo XX, ¿no? Entonces es la historia de la edición literaria, pero desde uno de los géneros que en este caso es el cuento. Por último, pues los eventos que hemos hecho también desde el Instituto, desde el 2016, que es el Encuentro Latinoamericano de Libro, la Edición y la Lectura, pues que esperamos el próximo año poderlo realizar. Y por otro lado está el Seminario de Cultura Impresa en Colombia, que es una iniciativa que se hace en Cali. Se me olvidó mencionar que la Universidad de Antioquia está en Medellín y que el Instituto Cari Cuervo y la Tadeo de Lozano están en Bogotá. Este Seminario de Cultura Impresa en Colombia está en Cali y es una iniciativa del Archivo Histórico de Cali, la Biblioteca del Centenario y el Centro de Documentación Regional del Banco de la República. Anualmente se hacen eventos alrededor de la cultura impresa en Colombia y de la investigación sobre cultura impresa en Colombia. Y así para dar una mirada muy global acerca de lo que han sido nuestros aportes a EdiRed, en este momento tenemos 21 semblanzas de editores, editoras y de colecciones editoriales y tenemos tres entrevistas, hay dos editores y hay una, a la directora de la Feria del Libro de Bogotá. Esperamos seguir aportando a esto, lo de las entrevistas no ha sido fácil por los tipos, con los equipos de comunicaciones del Instituto y pues no siempre están disponibles. Entonces esto ha sido quizá lo más complicado y bueno, en las semblanzas en general, creo que tenemos muy cubierto el siglo XX, pero nos falta pues obviamente ahondar en más semblanzas sobre el siglo XIX y lo que va del XXI, que pues con las entrevistas digamos que lo hemos cubierto un poquitín, pero falta todavía mucho más. Y ahora sí voy a hablarles rápidamente del proyecto, este proyecto precisamente hablando de la metodología para estudios editoriales y el trabajo colaborativo, fue una investigación que se hizo como les contaba entre tres instituciones y pensábamos hacerla pues en los locales donde funcionan las librerías, pero pues dadas las condiciones de este año por la pandemia, pues tuvimos que pasar todo a metodología virtual, entonces diseñamos una encuesta en línea que fue diligenciada por 208 usuarios de librerías en el país, hicimos entrevistas virtuales, entrevistas en profundidad a libreros, a 24 libreros y propietarios de librerías y construimos diversas bases de datos, una de ellas analizando los catálogos, para analizar los catálogos de las librerías, el listado de los libros más vendidos en 2019, las publicaciones en redes sociales virtuales de las librerías y los listados de títulos comprados en el último año por estos usuarios que diligenciaron la encuesta. De allí salieron, han salido, perdón, varios resultados, quizá el más importante es como metodológicamente nos fue muy útil hacer una diferenciación entre las librerías independientes y creo que lo mismo deberíamos hacer para las editoriales independientes, nos dimos cuenta que era más útil de acuerdo con su tamaño hacer una diferenciación y ahí encontramos unas características muy puntuales de estas librerías, pero básicamente lo que las une es que tienen libros de rotación lenta, más libros de rotación lenta que otros libros de los denominados bestsellers. Por otro lado también tuvimos acceso a estas con dueños de librerías de libros leídos. También gracias a la encuesta tuvimos acceso como a la reconstrucción de un perfil del usuario de librerías, o sea, quienes son los que compran libros en Colombia, que lo ven ahí ustedes a la izquierda, que son personas que están en un rango de antes de los 35 y los 50 años, que compran libros al menos una vez por trimestre, aunque hay un 40% que compra una vez al mes, les gusta mucho las librerías independientes, es donde más compran, tienen formación académica de posgrado, un sueldo mensual igual y sobre todo superior a 900 dólares mensuales, vienen de las humanidades, de las ciencias sociales, del derecho, tenemos muchos profesores y estudiantes universitarios y tienen preferencia de lectura por los autores colombianos, pues por obvias razones. También pudimos hacer una geolocalización de las librerías, nos remitimos a Bogotá y Medellín, que era donde teníamos más datos de los usuarios que dirigenciaron la encuesta, y corroboramos pues que las librerías están ubicadas en el caso de Bogotá y en el caso de Medellín, en los corredores financieros, comerciales, culturales y educativos de la ciudad, lo verde que ustedes ven en la imagen es donde están ubicadas las librerías en Bogotá, es decir, hablamos de la parte del centro de la ciudad, hacia el norte de la ciudad, y en Medellín sucede lo mismo, están ubicadas en el corredor comercial, cultural y educativo de la ciudad, que son en la partecita verde que ustedes ven ahí en el mapa, ese es Medellín. En cuanto a la relación con el oficio, encontramos pues que el librero se define por quien puede recomendar títulos y quien puede hacer la selección de títulos para nutrir el catálogo de la librería, que lo que más piden los usuarios es que la librería tenga una diversidad amplia de la oferta, y encontramos también que todos los propietarios de las librerías no habían sido libreros antes, entonces eso es una característica que nos da a pensar como en esta sugerencia que siempre se da de que los libreros necesitan programas de formación, entonces realmente aquí nos decimos qué tipo de formación realmente necesitan, sí, la mayoría de, o en nuestro caso todos los propietarios de librerías que fueron entrevistados, pues no habían sido libreros antes, pero obviamente sí necesitan contratar libreros para complementar el servicio de atención al usuario. Dos de los propietarios de estas librerías no ejercen funciones como libreros, que eso también fue para nosotros una sorpresa, como encontrarnos con este tipo de propietario que no tiene nada que ver con el funcionamiento de la librería, y sin embargo se consideran que su librería es una librería independiente. Acá hay también un dato que me interesa señalar, es que les preguntamos a los libreros en las entrevistas, que a través de qué medios se enteraba de las novedades, y estos fueron los medios más nombrados, El País de España, Arcadia y el Malpensante, que son colombianos, El New Yorker, y también aparecieron El Tiempo del Espectador, que son colombianos, Periódicos colombianos, Babelia, Revista Eñe y Página 2, y quiero que recordemos estos datos, por favor, cuando ya entre a la cuestión de los catálogos, pensando en la importancia que tiene España, que tiene Estados Unidos, Argentina, y bueno, los medios colombianos obviamente. Entonces es esto, acá es donde me quisiera detener. El análisis que hicimos de los catálogos, tuvimos acceso a tres catálogos de las librerías independientes, tipo 1, estas librerías tienen más o menos entre 5.000 y 6.000 volúmenes, perdón, en su catálogo, en su inventario, perdón, y acá hicimos un análisis de más o menos 12.300 títulos de estas tres librerías, y encontramos que los géneros más presentes son la literatura, luego viene el ensayo, y luego la literatura infantil y juvenil. Quizás esto sea obvio, ¿no? Sabemos que la literatura es lo que más se vende y lo que más compran los usuarios, los habituales compradores de libros, o los lectores habituales, pero digamos que esto confirma eso. De esos 12.300 títulos revisados, 7.500 son editados en Europa, o han sido editados en Europa, en España en un 93%, y 4.800 en América, en Colombia en un 52%, en Argentina en un 16% y en México en un 13%, y pues de ahí en adelante vienen varios países con porcentajes muy bajos. Las editoriales, los datos de las editoriales, encontramos que Anagrama es la que más aparece en los catálogos de estas tres editoriales con 509 títulos, luego viene el Fondo de Cultura Económica con 404 títulos, luego viene Acantilado con 279, Capitán Swink con 221, y Salamandra con 220, y ahí en adelante pues también es un número muy bajo de cada una de las editoriales. Entonces quisiera como que tuviéramos en la cabeza estas editoriales, ¿no? La mayoría pues viene de España, la única excepción es el Fondo de Cultura Económica. Y también hicimos el análisis de un catálogo, que es de una librería mucho más grande, ¿no? En la parte de literatura es un catálogo que tiene más de 60.000 títulos, pero nos concentramos en los títulos de literatura, que son 9.335, y ahí encontramos que de nuevo la editorial que más aparece es Anagrama, luego viene Alianza, luego de Bolsillo, Cátedra y Salamandra. Entonces ahí empezamos a notar como hay un fenómeno con la editorial Anagrama que sería muy interesante pues indagar. Esos serían los datos por ese lado de los catálogos. Y en cuanto a los más vendidos, tuvimos datos de cuatro librerías y pues los libros más vendidos eran de Planeta, de Alfaguara y de Debate. Y los libros comprados el año anterior, es decir, en 2019, de los títulos que nos dieron los usuarios de librerías, que fueron más de 300, eran la mayoría de Alfaguara, luego Planeta, luego Anagrama, de Bolsillo y Lume. Entonces volvemos a ver ahí el predominio pues de las editorales españolas. Y la nacionalidad de los autores de estos libros comprados el año anterior pues eran en su mayoría colombianos, luego estadounidenses, españoles, ingleses, franceses y argentinos. Entonces bueno, quiero dejar estos datos porque como les decía al principio, me parece que analizar las librerías y estos catálogos de librerías también nos dan cuenta de cómo se mueve la edición en un país. Y termino con esto. Estas fueron las recomendaciones que les dimos a los libreros y me quiero centrar en la que ven ahí en azulito subrayada porque es la situación más preocupante y yo creo que no es solamente en Colombia sino en todos los países y es la cuestión de la distribución. Encontramos que no sabemos nada de las distribuidoras en Colombia, no sé si eso se repita en los otros países, yo estoy casi segura de que sí. Encontramos que esa distribución de libros es como el hoyo negro de la edición y que los libreros dejan mucho de las relaciones que tienen con estas distribuidoras, sobre todo las distribuidoras grandes que manejan los sellos transnacionales. Hay un trato muy desigual para las librerías en relación con los descuentos que les dan a unas y a otros no, en relación con los ejemplares que les dan a unas y a otras no. Encontramos también que con la pandemia pues se recrudeció las desigualdades entre estas plataformas, grandes plataformas que venden libros en línea y lo que pueden hacer las librerías independientes frente a eso. Hay una campaña en Colombia, por ejemplo, contra Busca Libre porque ofrece descuentos que las librerías en línea no se pueden dar el lujo de edad y eso ha llevado a reflexión en el país, sobre todo de parte de los libreros, de la necesidad de fijar una ley del precio único para el libro en que se respete de esa manera la cadena del libro. Y con esta reflexión quisiera terminar, pues ojalá tengamos tiempo de conversar al final sobre esta investigación. Muchas gracias.